Con la información más importante de las últimas horas, fíjese que el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, era dueño de 10 propiedades distribuidas en varias partes del mundo. Estas mismas podrían ser expropiadas por la Procuraduría General de la República una vez que inicie su proceso legal. De acuerdo con el exgobernador y ahora el actual mandatario Miguel Ángel Llunes Linares, las propiedades que han podido ser documentadas de Javier Duarte estaban totalmente equipadas y listas para ser habitadas. Además, señaló que esto se pone como una evidencia del nivel de riqueza y de los niveles de atraco al que fue sometido el pueblo veracruzano. Gracias por ver el video.